hola hola hermanos de paganos cf4 en esta ocasión vamos por el tercer coche ya hemos conseguido dos que ha sido el 8 o el vídeo y este que fue en el segundo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar o vamos a buscar la chevrolet c10 pick up en esta ubicación está el chasis vamos a ir por él ahí está marcado ya en el mapa entonces vamos por él y después vamos a ir por las otras cuatro piezas para armar esta esta camioneta bueno pues aquí está cerca nos desviamos poco y ahí lo tienen el chasis y sería la primera pieza de 5 que vamos a encontrar eso es de una chevy pick up seguro que a mac le gusta y bueno pues vamos a ir por la siguiente pieza que lo vamos a marcar aquí en el mapa antes para que ustedes sepan la ubicación también es esta la primera y vamos a ir por ella vamos a acercar y vamos a alejar para que tengan diferente perspectiva de donde de dónde está en qué parte del del mapa entonces pues aquí nos desviamos un poco si se fijan no está dentro de él de carretera o caminos que marca el el radar esa es la clave y bueno normalmente nos estamos encontrando con rampas bueno pues ya con esto llegamos a la primera pieza ya la tenemos y bueno pues entonces nos faltaría solamente ir por una pieza más y sería la segunda de hecho aquí está lo acercamos acercamos y lo alejamos para que tengan la ubicación de qué parte de la zona del mapa está y bueno aquí vamos vamos a ir por nuestra segunda pieza ahí cuando empieza a sonar en el radar que dice que está una pieza cerca y después deja de sonar es porque nos tenemos que alejar un poco para poder agarrar estas rampas si no sería imposible llegar y pues aquí está remangamos ese pinche sillón viejo y ya tenemos una pieza más del de la serie speak up y pues vamos a ir por otra pieza más ya nos faltan dos esta pieza que encontramos es la segunda y vamos a ir por la tercera y esta es la ubicación vamos a acercar bueno ahí y vamos a ir por ella aquí me cuesta un poco subir porque pues no está tan mejorado el vehículo entonces ya si ustedes lo quieren mejorar pues lo hacen yo de hecho si lo voy a mejorar la idea es llevarlo a 399 en todos los coches que encuentre por lo pronto y por cuestiones de tiempo pues no lo no los mejoró tanto bueno aquí encontramos ya la tercera pieza y después de esto nos vamos ya por la última pieza que sería la cuarta la cuarta para la serie speak up pero son cinco los que tenemos que encontrar en sí porque una es el chasis que cuenta como pieza pero una vez que encontramos el chasis pues nos dice que cada chasis ocupa cuatro piezas más y bueno esta está por aquí por abajo vamos a ver si le atinamos y ahí cabrón creo que le falle bueno un poquito más le calculamos mal pero bueno aquí ya está la última pieza y vamos a tener que llevarla contra será suficiente para reconstruir la chevy pica bien entonces hay que llevarla al garaje una vez que salgamos de aquí pues es una conversa y pues vamos a llevarla al garaje para este armar todas las piezas armar la camioneta aquí está este es el resultado de de cómo me quedó color azul pues cielo creo que es y bueno este es nuestro tercer coche el próximo video será el cuarto nos vemos y hasta luego el cuarto y y y y y y y